Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog el día de hoy Voy saliendo de la casa, voy rumbo al centro Voy rumbo al centro Nada más que voy a llegar a transporte público Vamos donde haya mujeres Vamos donde haya mujeres porque en el otro había hombres Voy a ir a llevar un paquete Y bueno, vámonos, vámonos, vámonos Vamos temprano, tengo varios pendientes que hacer el día de hoy Ahorita les cuento por qué no me quiero llevar el coche Hola, ¿cómo se llama? ¿Qué? 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 Ya me bajé Voy a ir a, como les digo, entregar esto a la paquetería Y vamos a quitar un término en el trabajo Ya tienen que entregar a finales de este mes O sea, ya Pero ya está casi todo listo, miren Pero ya es que lo que pasa es que hay una junta del G20 Aquí en Kashmir Primera vez que se va a hacer eso aquí Y van a venir, pues, ya saben, representantes internacionales Creo que viene México también Entonces quieren tener todo esto listo, ¿no? Para esa junta Que es la primera semana de mayo Así que también por eso hay mucha presión Y eso es bueno Es bueno que haya presión Porque Solo así hacen las cosas Si no, pues ya, como les dije Tenía años y años Cientos de años Que eso estaba igual Pero me da gusto que ya Ya se están viendo los cambios Y no solamente están proyectos, ¿no? Pero bueno, vamos a entregar esto Y Y a las otras cosas Antes de que lleguen mis niños a la casa Ya, manitas libres Ya se la entrega Y ahora vamos a lo otro Miren Está aquí todo ocupado de máquinas Y ahora por dónde me voy No se puede ni caminar Pero bueno, es que aquí esto era drenaje Esto drenaje era abierto Y ya lo cerraron Entonces por eso también se tardaron mucho tiempo Porque tuvieron que meter todo el drenaje por dentro Y van a decir Ay, no, pero ¿cómo que el drenaje por fuera? Pues sí Por eso les digo que eran muchísimos años Que no hacían nada Pero ya Ya están aquí cambiando todo Y se está viendo ya la diferencia Muchas máquinas Por toda la ciudad Es como una invasión Alienígena, hagan de cuenta Pero de máquinas Una invasión de máquinas en la ciudad Aquí también abrieron todo Les digo que es toda la ciudad Toda, toda la ciudad Hoy les tocó tour por la ciudad Miren Otro claro ejemplo De lo que están haciendo Es Esta era la torre del reloj No sé si recuerden Que se las mostré En algunas ocasiones Una torre grande Con un reloj También conocido como Gantagar Aquí en Kashmir Pues miren La quitaron La desmantelaron toda Y la van a volver a reconstruir Así que va a quedar muy padre Eso también están haciendo Y aquí van a dejar andador Para que la gente camine Y ya para los coches Allá a estacionamiento Entonces pues bueno Son los cambios Que se están haciendo Hoy les tocó Tour de Cambios en Kashmir Pero pues sí Prácticamente toda la ciudad Está así Y Bueno No toda la gente Está muy feliz Que digamos Con los cambios Porque obviamente Estas obras afectan A los negocios Y a las compras Y ese tipo de cosas Pero Yo tengo mi propia historia De lo que pasó Conmigo en México Tal vez muchos de ustedes Ya la escucharon Si no se las cuento Aquí cortito En un ratito Que me pueda sentar A contárselas Pero pues entiendo Perfectamente Lo de los comerciantes Pero al mismo tiempo Pues Pues esto les va a beneficiar A largo plazo ¿No? Y Pues a veces Mejor un sacrificio pequeño Y luego ya Seguir adelante Entonces bueno Yo sigo caminando Que todavía no llego Nada más que el transporte Ya no llega hasta acá Ahorita por Precisamente por esto Así que me tocó caminar Pero Bueno Sirve que hago ejercicio Un rato Las compras Estoy aquí en el río Está el puente allá Tengo que caminar un poco Porque no hay transporte aquí Tengo que ir un poquito Más retirado Hay una placita Que está allá Y quiero ver unas cosas Y este Pero les digo Que no se puede parar El transporte Porque está el ejército Entonces tengo que caminar Un poquito Para tomar el transporte Pero Ya vamos de camino Les decía que no me quería Traer el coche Porque Iba a estar por ese tipo De callecitas Y así Y ya ven que se lo llevaron La última vez Cuando me estacioné En un lugar mal Entonces la verdad Mejor me vine en transporte Aparte gasto menos En gasolina Porque cada salida Cada salida es llenar Bueno Poner gasolina Y pues la verdad Me sale más barato Venirme en transporte Y caminarle un poquito No importa Me gusta caminar Pero Pero sí O sea lo importante Es que No me quiten el coche Otra vez Porque Que ve como están Las construcciones Y todo Pues de repente No hay estacionamiento Y así O me tengo que estacionar Muy lejos Y pues es la misma Que tomar transporte O caminar Entonces para que Gasto en gas Mejor así En transporte público Y caminando Que al cabo No son muchas cosas Que tengo que comprar Bueno ya compré Esto de aquí Y tengo que comprar Otra cosita Pero primero Quiero ir a la plaza Ya voy de camino A casa Pero miren El tráfico Que hay Hay un tráfico Horrible Horrible Espero llegar a tiempo Porque ya es la hora De salir a los niños De la escuela Y tengo que estar En casa Me hace tarda De media hora Así que Pues bueno Vean el tráfico Es muchísimo Ya nada más Pasando a este lado Y a casa Llego como en 10 minutos Pero tengo que pasar Primero a esta parte Bueno gente Vuelta Llegué a casa Y ya me ocupé Ya no les grabé vlog Ahorita estoy preparando Ya la comida Para listar Voy a hacer un curry De pollo Tenemos roti Así que Hoy va a ser sencillo Listar Un curry de pollo Con su roti Estoy Salteando un poco La cebolla Con dos chiquitos De árbol Ahorita le voy a agregar Jitomate Ajo Y jengibre Y sus masalas Y luego agrego el pollo A ver que tal queda Yo creo que bueno Buen día gente bonita Bienvenidos una vez más A mi canal Y a otro vlog El día de hoy He pasado casi todo el día En la calle No les he grabado Porque He estado haciendo Unas cosillas Pero está estacionando aquí Pero le digo que aquí Están como que Activos Activos Para llevarse el coche Como lo hicieron el domingo Que se llevan el mío Pero dice que ya Es de noche Ya no se van a llevar el coche Le digo Yo no sé Yo no sé Ya Es que no hay estacionamiento aquí Vamos a ir a la plaza A comprarme mi outfit Del Eid Lo que pasa Es que Feroz me dio dinero Para comprarme mi outfit Entonces Y Me dio dinero Y me lo gasté en otra cosa Entonces Me dice Feroz ¿Y qué pasó con el dinero? Le digo Ya me lo gasté en eso Y luego me dice Este Me dice Y yo No, no pasa nada Yo me pongo De lo que tengo ahí No, no Que no sé qué Bueno Pues total insistió Que si vinieramos a la plaza Y me comprara yo mi traje Así que aquí estamos Así que gané doble Pues bueno Vamos a ver Que me ayude a escoger Mi outfit Porque La vez pasada Que vine a esta tienda No pude elegir Entre los colores No estaba muy segura Y me confundí Entonces Quería que Feroz Viniera conmigo Para que me ayudara A elegir el color Que se vea mejor Pero bueno Acompáñenos Gente bonita Que estamos viendo Si no hay policía De tráfico Pero dicen No Es que ellos Tienen que llevarse El coche Antes de las 7 Ya después De cierta hora Ya no Pero bueno Vamos a ver Si nos llevan El coche otra vez Ah Nos vamos llegando A la plaza Ya no les mostré Nada Porque los niños Empezaron que Baño 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 Y es que Estuvimos manejando Un buen rato Tuve que ir a hacer Unas entregas De unas cosillas Ahorita les comparto Pues ahorita les comparto Qué cosillas Pero tuve que hacer Las entregas Y este Y me tocó ir con feros Porque siempre voy yo O lo mando Tengo una paquetería Que me las mandan Las cosas aquí localmente Pero como estuvo lloviendo Hoy Y aparte Este El muchacho Que me entregaba Las cosas No estoy trabajando Ahorita Y pues No sé No confío en otras personas Para entregar esas cosas Pero ahorita les digo Que Ahorita les muestro Primero quiero Que mis niños Vayan al toilet Porque ya Necesitan ir al baño Los tres Esperar A los niños Y aquí ya están abriendo Más restaurantes Esta es la parte De la comida Smoking Bites Motimahal Black Bear Brew Y es que nos encanta En esa cafetería también Black Bear Brew March for Momos El día de vamos a comer En la cafetería de abajo O no sé Si iba a comer aquí Feroz O qué No sé Feroz tenía antojo De algo Que vendían En una de las Nuevas De los nuevos Restaurantes Que abrieron Allá venden comida Turca A ver vamos a ver Qué venden allá Estoy eligiendo La túnica Bueno el set Pero estoy viendo Cuál Está bonito también También está muy bonito Ya te hago el full sleeve Es que a mí me gustó Como ese azul de allá Ese rosa Pink A Feroz le gustó Como más este Pero luego que siempre Tengo como rosita Quiero algo más Que pueda combinar Con otras cosas Y creo que se me va a llevar Este azul Nada más que Tiene una manchita Aquí miren Tengo que pedir A ver si tienen uno Que no esté manchadito Manchita Means spot Little spot Ya me decidí Gente bonita Me voy a llevar este Miren es que Son dos tonos De azul Este me lo probé Ese día Y a Feroz le gustó Pero cuando salí Vía este Y como que no me convencía Entre ese Y ese era el problema Y ese está muy bonito La verdad Pero es que rosas Ya tengo casi todo Quiero algo diferente Entonces yo creo Que me llevo Este de aquí Es el ganador Ya me lo lleva Feroz Ay es que Pues ya Lo que pasa es que Estos Bueno hay trajes indios Y estos Trajes pakistanis Los trajes de Pakistán Y estos Si son manga larga Porque los otros Son de tres cuartos Y los que les digo Que tengo problema De comprar trajes Que ya están hechos En manga larga Porque no hay En India Solamente de tres cuartos Y muy rara vez Encuentras de manga larga Pero estos Si son de manga larga Porque son de Pakistán Yes Thank you Vámonos Bueno A esta hora No hay mucha gente Ya Ya todos se van a romper El ayuno Sus casas Si los que van a romper El ayuno aquí Pues ya están aquí Porque ya es hora De 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 comer There is no Upstairs I don't know Maybe Una parada Antes de irnos a comer Que Ibar Quiere una dona Pero no Tengan donas aquí Vamos a ver Si hay donas Con su dona Andale Vamos a Yo rarita en el Loro Fugis Uff Bueno Vamos a ir a comer allá Bueno Vamos a ir a comer allá Arriba Que Tenemos que ver A una personita Aquí es donde Vamos a romper Nuestro ayuno El día de hoy Que feroz vio Lo del What's one What's one Chicken Están aquí Abriendo Una sucursal De este Pollo Chicken Se ve rico Yo quiero Al bike Shake Nation ¿Cómo estás? Estamos llegando Bueno Este es nuestro amigo De Food's in Kashmir Ya lo conocen Por ahí Dur and you Ya es la oficina Dice Aquí se sienta Bueno Vamos a sentarnos Acabo de grabar Un video Con mi amigo Y este Bueno Les voy a mostrar Gente bonita Esto lo he estado Ya vendiendo Yo hace ya un rato Aquí en Kashmir Son postrecitos En tacitas Recuerden que les dije Que tenía Unas cosas Que no les había compartido Bueno No lo había hecho Porque No lo había compartido Porque todavía no tenía Instagram ni nada O sea Nada más estaba tomando Pedidos así Personales Pero ahorita en it Pues la verdad Que me estaban pidiendo mucho Y dije ¿Saben qué? Voy a hacer una página De Instagram ya mejor Y ahí promociono Mis cosillas Y este bueno Se riteó un poquito Este porque Venía en el coche Pero bueno Son postres en vasito En México Son muy populares Pero aquí En India No es popular esto Es algo nuevo Así que es algo Que comencé Les digo que hace Bueno Como un mes Antes de Ramadán Y bueno El día de hoy Les traje estos A probarles a mi amigo Porque me va a promocionar En su página también Y este Vamos a ver Qué tal Si le gustan o no Los postres mexicanos Esos tres leches Con cereza Y este es Oreo Nutella Tres leches también Pero Oreo Nutella Comer de aquí Del bake Que están haciendo Un pollo Con limón y chile A ver qué tal De unas palomitas De pollo Pepitas de la francesa Llame llame Se llama al bake Se le ha de acá Para acá Llegó la hora De romper el ayuno Estamos rompiendo El ayuno aquí todos Un agua De lo que llega La comida Que penoferos Pero os pido Aguas one De aquí Que dicen que es muy bueno Y este yo pedí El pollo ese Que le digo crispy Pero vamos a compartir Igual aquí Ya saben que nosotros Compartimos todo Nadie pide algo específico Para cada quien Todos compartimos Así que si alguien Pide una hamburguesa Yo no pedí una hamburguesa Me antojo Pues dame una hamburguesa Yo te doy un pedazo De mi pollo Y así es Siente bonita Pero bueno Vamos a hacer la oración Primero Lo que nos sirve En la comida Ok Todos lo probaron Y todos les gustó El postre mexicano ¿Te gustó? Sí 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 Nos van a servir El guas guan Guas guan Guas guan Ay Dios mío Dios mío Miren Tabac Más Cavaf Pensé que iba a estar Solo a la plaza Pero no Mucha gente Está rompiendo Su ayuno aquí Las palomitas Y las papas De la francesa De pollo Ya volaron Ya estoy comiendo Mi pollo este Pollo con limón Y chile Así lo venden Ahí está el pollo Con limón y chile Me lo dieron sin limón Y yo así como que Pollo sin limón Deme el limón Ya me dieron limón eso Pero está muy rico Ya acabamos de comer Ya estamos Estuvo muy rica Toda la comida La verdad Especialmente el guas guan El guas guan Estaba de otro nivel Y ahorita voy a hablar Con mi amigo a mí Porque le digo Que es la primera vez Que hago colaboración con él Pero le traje a los postulitos A probar Porque los había visto Y ya le había dicho Que los iba a traer Pero no había tenido el tiempo Y dije Bueno Hoy que voy a hacer entregas Le llevo unos postulitos Y me dijo Bueno Y te sirvo que te hago Por mi amigo Y le digo Muchas gracias La verdad La verdad no lo necesito Porque no quiero Que se haga muy muy grande Porque honestamente No puedo hacer Muchos postulitos al día O sea Había estado haciendo Nada más Por pedido especial Que de repente me pedían Y así Pues lo preparaban No hay problema Pero ya si me lo hace Negocio Pues ya es diferente cosa Pero pues igual No le saco nada Y bien Dice que vamos a Bueno Quiere que tenga mis postres Aquí en este restaurante Que es de él Este restaurante es de él Y quiere mis postres Ahí Entonces Bueno Ahorita voy a hablar Con él precisamente De que sabores quiere Porque hago de varios Y le gustó uno Que es el Plan napolitano Un plan napolitano Y uno que es El pie de queso Pero hoy le di a probar Tres leches Con cereza Y Oreo Tres leches Entonces Le encantaron Los dos Pero no sé Cuáles quiera tener Porque Yo pues hago mínimo Diez vasitos No hago menos que eso Porque no me sale O sea En costos Y en trabajo No me sale Se me hace mucho más fácil Hacer diez vasitos Y ya Y hacer menos O hacer cinco y cinco Porque también se puede Con chocolate Y tres leches Pues se puede Pero Aquí estoy con mis niños De las diez Y me gusta Con mucho mi traje Y me gusta mucho En ese color azul Un azul turquesa Está muy lindo Ya veré Ok Ya me lo pongo Parada O sea Les hago postres En la casa Y todavía quieren Más postres acá Pero bueno Está bien Cuando salimos Así es la cosa Estamos pidiendo Cafecito Feroz y yo Y los niños Postrecito Y va Ya comió Una dona ahorita Una dona completa Ahí los voy a compartir La publicación De mi amigo Amir Que es de Food sin Kashmir Para que nos sigan Por allá Si les gusta Ver más de comida De Kashmir No pueden seguir Por allá Aunque él Es puro burro Kashmir Y así Pero pues bueno Es muy delicioso Aparte todos los posts Que comparten Y muy buena onda La verdad Muy buena onda Me cayó muy bien Es la primera vez Que lo conocimos Muy amable Muy amable Y este Y aparte con él Como que hemos aprendido Más restaurantes Que van abriendo Llevo el café Ay yo Llevo el café Con las palomitas Pedimos unas palomitas Para llevar Que los niños Les encantaron Siempre les pedimos Para llevar Y eso el cafecito Vamos de salida Ahora si de la plaza Comimos rico La pasamos bien Y aquí están vendiendo Más galletas Y todo Panecitos Porque se viene el id Y aquí la gente Pero le entran Los panes Pasteles Galletitas Porque van gente A visitarlos Y así Pues siempre hay que Tener repostería En casa Tienen por eso Muchas galletitas Ahorita en esa temporada Muy rico Ya todo se ha cerrado Aquí las otras tiendas Pues cerradas Porque la gente Pues se va a romper Sus ayunos A sus casas Y pues tienen que cerrar Lo único que se ha abierto Pues los restaurantes Y las cafeterías Pero bueno Vamos a ver si está El coche todavía A ver si todavía Está el coche allá afuera Y si no está Pues que él lo resuelva Así como yo lo resolví Ese domingo Pues le va a tocar Él resolver esta vez Pero es probable Que siga ahí el coche Porque es tarde Aunque yo no lo veo No Ahí sigue Ahí sigue Ahí ya Ya lo iba a pelear Ya iba a pelear A mi esposo Y dije Que no está el coche Para pelearlo Bueno Lo que se ve ahí enfrente Con las luces azules Es una iglesia Es una iglesia católica De hecho Bueno gente bonita Pues no buenas noticias No se llevaron el coche Ahí estaba todo bien Llegamos a casita Rápido Me puse a dormir Bueno llegaron Y a cenar Y luego dormir Y ahorita todavía Estoy en la cocina Ustedes gracias Tengo en la cocina Porque me habló ahorita Mi amigo Y me dijo Que si quería Diez tacitas Para mañana Pero quiere las de Las de flan napolitano Y para las de flan napolitano Pues tengo que dejarlos En el refri del flan Toda la noche Para que se haga durito Y ya mañana Pues hacerle los toppings Y todo eso Entonces bueno Ya llegué a hacer el flan Ya terminé Ahorita ya terminé Todos y ya Me voy a poner A hacerles el segundo vlog Porque ayer no les pude Subir el vlog Me disculpo Pero saben que Me han estado cortando La luz a horas bien raras Bien raras A las diez y media Once, quince Así cosas así Este último mes Y ayer justo que les hice Grabar el vlog Me cortaron la luz Entonces ya Ya no pude grabarles El segundo vlog Apenas les subí El vlog de ayer Y ya no pude más Pero Ya hoy se los subo El día de hoy Vamos a hablar del tema De cosas que una mujer Musulmana no debe hacer Y vamos a hablar De ese tema Que ustedes votaron En la comunidad Y ojo gente bonita Ojo igual Lo voy a decir aquí Y lo voy a decir en el vlog Que yo hable de cosas Que se pueden o no se puede Hacer el islam No me exenta a mi De no hacerlas O hacerlas ok Yo estoy hablando De cosas del islam No de cosas que yo haga No me pongan a mi Como ejemplo De la religión del islam Porque soy un ser humano Me puede equivocar El islam O la religión Los mandatos de Dios Son perfectos Pero Los musulmanes O las personas Que seguimos las religiones No lo somos Entonces no juzguen Una religión entera Cualquier religión Por individuos Entonces A mi no me vean Como un ejemplo del islam Yo no soy un ejemplo del islam Porque me equivoco Puedo hacer cosas Buenas que aparecen malas Malas que aparecen buenas Bueno x No soy un ser humano Lo que yo estoy intentando Comunicarles a ustedes Son cosas del islam Curiosidades Cositas así Otra cosa Si son musulmanas O musulmanes Ustedes deben hacer Su propio research O su propia búsqueda De la información Yo les comparto Cosas que yo he encontrado En mi búsqueda De la información Pero como musulmán Cada uno está obligado A hacer búsqueda De la información Que yo les estoy brindando ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Bueno porque hay muchas cosas Que yo les he contado Que bueno Tienen que meterse a detalles De detalles De detalles Yo les estoy contando Cosas curiosas Si me voy solamente Por lo simple Pues los cinco pilares del islam Y bam Se acabó el tema Pero yo lo que quiero Es compartirles Un poquito Un poquito más allá De el entendimiento De la religión Y pues bueno Hacerlo un poquito Dinámico en eso Pero pues bueno Espero que les estén gustando A la gente bonita Que se interesan En esos temas Y no se les olvide Dejarme en los comentarios Si quieren que hable De un tema específico Y por favor Déjenme de ponerme de ejemplo Yo no soy ejemplo de nadie Déjenme de preguntar Que si mi esposo hizo ¿Eso es válido? No, no es válido Lo que mi esposo hizo Está mal Y punto No se lo voy a justificar No está justificable Pero él ya se arrepintió Él ya le pidió perdón a Dios Y creo que Bueno, no creo Dios dice Si tú te arrepientes Y le pides perdón a Dios Por tus malas acciones Dios te perdona Y tú tienes que estar seguro Que Dios te perdonó Un musulmán No es musulmán Si uno no cree En el perdón de Dios Así que Claramente que sí Así que bueno gente Son temas ya diferentes Pero yo les voy a seguir compartiendo La información que yo tenga Del Islam Y a los que les interese Bienvenidos Los que no Pues igual me siguen En los blogs normales Que les sigo mostrando De mi día a día Y bueno Espero que les haya gustado El blog del día de hoy Y nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Hasta luego Bye Bye